Máquina número 3 Es tan fácil como pulsar cada botón con el indicativo que en ella aparece En esta máquina pueden encontrar cualquier tipo de recarga de móvil Pueden encontrar dos tipos de preservativo, el normal y el de sabor No sé el sabor que tendrá Los mechenos, el papel de fumar Y como no, otros productos que iremos metiendo a la máquina También verán que hay un cartel Que en el caso de que no se proceda a hacer bien la recarga O que se encalle algún producto en ella Pueden llamar al teléfono que aparece hasta las 10 de la noche O bien enviar un mensaje No me toquen los cojones llamando a partir de las 2 de la mañana Porque entonces se los voy a tocar y ustedes Les voy a llamar a los 8 cuando ustedes aún estén durmiendo Como también podrán comprobar, la máquina dispone en la parte superior De un botón de recuperación Como dice la palabra, sirve para recuperar el posible billete Que se les habrá podido quedar encallado en el depósito O al no hacerse la recarga Pueden recuperar el billete introducido La máquina, como las demás, funciona con monedas Y monedero, claro está Para la introducción de billetes Billetes de 5, 10 y 20 euros cada uno de ellos Y bueno, hasta aquí la presentación de la máquina número 3 Esperamos que sea una máquina que les guste Y que sea de su utilidad Hasta el próximo vídeo Se despide, Boxes Camarles